Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul en donde termina otra fecha FIFA y la verdad estoy bastante contento, bastante emocionado porque regresa el Chelsea. Prefiero sufrir viendo al Chelsea partido tras partido que no verlo y tener que aguantar este parón de selecciones en donde varios de nuestros jugadores lo hicieron bastante bien. Ya hablaremos de ellos más adelante y la verdad todo estaba bastante tranquilo hasta el día de hoy en donde hoy el Chelsea, el club, sacó un comunicado diciendo que Romeo Lavia se perderá lo que resta de esta temporada. Lo que es una noticia bastante triste y lo mismo puede pasar con el caso de Rich James, con el caso de Weasley Fofana, con el caso de Leslie Hugo Chucu, con el caso de Christopher Enkunku en donde nadie sabe qué está pasando con el tema de las lesiones. Entonces fichamos a muchos jugadores teniendo una expectativa muy, muy alta y ni siquiera pueden llegar a jugar dos, tres, cuatro partidos de manera o de jugando de titulares. Entonces lo que pasó con Romeo Lavia el día de hoy es bastante triste en donde teníamos bastante expectativa en él y solamente jugó 30 minutos. No sé qué está pasando, es algo que tiene que investigar el club porque toda la temporada se está arruinando por tema de lesiones y es algo que venimos arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Una posible solución o mejor dicho, ahorita que nos queda más que dar señalamientos, el error ya se cometió. Pero quién es el responsable de todo esto? Será la mala genética, la mala alimentación de los propios jugadores? Será que el Chelsea está fichando únicamente a jugadores que se lesionan muchas veces? Será que los entrenamientos de Mauricio Pochettino no son los adecuados? Será que el programa de rehabilitación está mal hecho? Para eso, para darnos una cierta idea, hay un reportero que dice lo siguiente. En diciembre, el regreso de Lavia fue acelerado debido a que el cuerpo técnico presionó para su regreso ya que necesitaban un mediocampista. Había que tener algunas medidas a tomar en cuenta, pero el cuerpo técnico no escuchó los consejos médicos y el jugador volvió a lesionarse después del partido. Eso es lo que dice Sasha Talovier es un periodista que está bastante cercano y muy metido ahí con los jugadores de Bélgica. Él conoce bastante bien ese entorno y de hecho él fue de los primeros en anunciar que Romeo Lavia iba a llegar al Chelsea. Es un periodista al cual sí tengo que darle cierto reconocimiento y cierta credibilidad. Pero el propio Mauricio Pochettino el día de mañana va a decir que él y su cuerpo técnico tomaron las medidas necesarias para que esto no sucediera, que quizá fue mala suerte, que quizá fue... Sí, eso puede echarle la culpa a lo que sea, a la mala suerte, a pequeños detalles que a lo mejor no tomaron en cuenta. Pero aquí entonces a quien le creemos ya había dicho en algún otro video que había ciertos jugadores que se quejaban de los métodos de Mauricio Pochettino y eso no es algo nuevo. Eso ya viene sucediendo desde hace bastantes años, desde el 2013, en donde el propio Mauricio Pochettino exige de más a los jugadores que vienen lesionados o que arrastran ciertas lesiones y eso les puede perjudicar. ¿Qué va a pasar con el tema de lesiones? ¿Qué va a pasar con los jugadores que vayamos a fichar en el futuro? Porque parece ser que si vamos a fichar a 6, 7 jugadores para la siguiente temporada o para los siguientes años, pues entonces al final vamos a terminar usando solamente 3 o quizá 4 jugadores porque esos otros 2 o 3 jugadores van a estar lesionados. Espero que esto no se vuelva costumbre, pero déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Es algo que tiene que tomar en cuenta el club, es una falla del cuerpo médico, es una falla de los propios jugadores al no seguir quizá un régimen alimenticio, un régimen con tanta disciplina o el propio Mauricio Pochettino tiene la culpa al exigirle de más a los jugadores o incluso puede ser una mezcla de ambas partes o de todas las partes que están trabajando en conjunto. Pero ahora sí pasamos a algo bastante importante y es que muchos de los jugadores del Chelsea viajaron con sus selecciones y tuvieron partidos amistosos y Modric tuvo un partido o un par de partidos muy importantes con la selección de Ucrania para clasificarse a la Eurocopa. A continuación en pantalla están viendo el último once que tuvimos en un partido de Premier League. Este es el once con el que salió Mauricio Pochettino para el partido frente al Newcastle, un partido que fue bastante importante. Nuestro último partido fue contra el Leicester City, pero ahí el Chelsea ya había hecho ciertas rotaciones. Este me parece que es el once más, uno de los onces más fuertes quizá, o el que más viene repitiendo Mauricio Pochettino. Quizá por ahí podríamos cambiar a Trevor Chalova. Los demás jugadores han tenido muchos minutos jugando con la camiseta del Chelsea. Empezamos en la portería porque Petrovic sí fue con su selección, jugó con Serbia y se enfrentó a Rusia en donde fue un partido que a los 20 minutos Serbia lo expulsa en un jugador, entonces se quedaban con un jugador menos y Petrovic se comió cuatro goles. Entonces entiendo que al no tener un jugador pues quedas más expuesto, pero espero que esto no le afecte anímicamente. Después el siguiente partido estuvo en la banca, no jugó y regresó con el Chelsea. En este once estuvo Trevor Chalova. Trevor Chalova se quedó con sus compañeros en Londres. Lo mismo con Axel Dizazi que no fue convocado a la selección francesa. Emma Logusto tampoco fue convocado con la selección francesa, con la selección mayor. Sí fue convocado con la selección sub-21, pero decidió salirse de manera preventiva porque supuestamente estaba enfermo. Actualmente ya se encuentra entrenando también con sus compañeros en Cobham, en donde no pasa mayores lo que le sucedió hace unos cuantos días. Del otro lado estuvo Cucurela. Cucurela sí fue con su selección y jugó precisamente el día de ayer contra la selección de Brasil. No tuvo un partido tan exigido después de tener a extremos que le hacen el trabajo al momento de atacar mucho más sencillo, pero defensivamente creo que pudo haberlo hecho mejor. No es que lo haya hecho mal, pero sí me hubiera gustado que estuviera un poco más sólido. Y hablando de su competencia, Ben Chilwell sí fue con la selección inglesa y de hecho fue titular frente a Brasil y también fue titular frente a la selección de Bélgica, en donde la selección inglesa no pudo ganar ninguno de esos dos partidos. Pero vimos un Ben Chilwell jugando de titular que me preocupó bastante lo que le pasa porque estuvo bastante, bastante, bastante impreciso. Y la verdad está jugando de titular en la selección inglesa después de perderse ciertos partidos con el Chelsea. Yo creo que Ben Chilwell está muy por debajo de su nivel o no sé si es que Garrett Southgate hace ver mal a todos los jugadores de Inglaterra o de plano Ben Chilwell y los demás están en un nivel muy bajo porque no tiene sentido lo mal o los errores que puede cometer tanto Ben Chilwell como sus compañeros. Así que yo si tuviera que decidirme para el próximo partido del Chelsea, que será el día sábado, yo creo que iría con Marco Curela de titular. Seguimos en el medio campo Enzo Fernández. Enzo Fernández fue con su selección, jugó con Argentina dos partidos de titular y metió un gol, un gol frente a Guatemala en una victoria 3 por 0 y el día de ayer también le ganaron a Costa Rica 3 a 1. Enzo Fernández cometió gol contra Guatemala y después en el partido de Costa Rica pudo haber metido al menos dos goles más pero una de ellas estuvo bastante clara y la voló y otra muy buena intervención de Keylor Navas le negaba el gol a Enzo Fernández que yo creo que Mauricio Pochettino debería estar pensando en darle un poco de descanso porque Enzo Fernández ha venido jugando bastante por lo menos con su selección. No jugó con el Chelsea frente al Leicester City pero es un jugador que está acostumbrado a ser titular y no le vendría mal cierto descanso después de enfrentarnos o cuando nos enfrentamos a un equipo como el Burnley. Ya hablaremos del Burnley en otro video pero yo creo que sí merece cierto descanso. Seguimos con Moisés Caicedo. Moisés que tuvo un partido de descanso con su selección después de un amistoso y fue titular jugando todo el partido frente a la selección de Italia en donde cayeron 2 a 0. Moisés Caicedo pues ya sabemos que suele hacer bien las cosas, sus compañeros o el tema del entrenador pues ya son temas aparte de él pero es un jugador bastante constante y que en este momento ya está entrenando con sus compañeros, ya regresó a Londres un poco más descansado por lo menos más descansado que Enzo Fernández así que seguramente lo veremos siendo titular el día sábado. No voy a hablar del tema de Kendry Pais, creo que Kendry Pais merece su propio espacio y un poco más de espacio, mejor dicho es un jugador bastante joven y de todos los errores o todo lo que le pasen de aquí a los siguientes años serán aprendizajes para él ya veremos él qué decide hacer, cómo toma las cosas, si aprende de esto o lo vuelve a repetir eso lo dejaremos para él para que él se vaya desarrollando poco a poco. Seguimos con Conor Gallagher Conor Gallagher fue titular con la selección inglesa y lo hizo frente a Brasil. Un Conor Gallagher que vuelva a lo mismo con un Conor Gallagher que se ve mal jugando en Inglaterra pero no sabemos y lo más probable es que sea por culpa de Garrett Southgate que ese equipo no ande bien, que sea un equipo que al verlo sea bastante aburrido, que sea un equipo que cuando lo vemos no tiene cierta chispa, no tiene cierta explosividad y tampoco tiene tantas ideas. Vemos que le dan mucho el balón a Bellingham y después Bellingham vemos qué puede hacer, si filtra el balón, si consigue una falta, si se quita dos o tres jugadores de encima pero de ahí en fuera Conor Gallagher por ejemplo se ve bastante apagado, se ve bastante apartado y es un jugador en el que no sabemos qué va a pasar con él estando en el Chelsea en donde el Chelsea lo quiere vender por temas de fair play financiero pero Conor Gallagher se quiere quedar si vamos a vender a Conor Gallagher y traer un sustituto de 18 años que no tiene ni idea de lo que está pasando pues yo prefiero quedarme con Conor Gallagher. Seguimos con Palmer con Palmer que también fue con su selección, con la selección inglesa y tuvo cero minutos de juego y la verdad qué bueno que Palmer tenga hasta cierto punto descanso pero Cole Palmer para mí, por lo que vi en estos últimos dos partidos, Inglaterra merecería ser titular y tener ciertas oportunidades. Tal vez el primer partido, el partido que jugó Inglaterra contra Brasil Palmer tenía ciertas molestias y ni siquiera entró a la convocatoria creo que estuvo bastante bien que de manera preventiva no jugara pero sí me gustaría verlo de titular en la Eurocopa Seguimos con Nicolas Jackson que fue con su selección, que fue con la selección de Senegal y jugó frente a Gabón también tuvo otro partido, no recuerdo contra quién fue pero el chiste es que entre ambos partidos Nicolas Jackson tuvo 90 minutos de juego. En un partido fue titular y en el otro entró de cambio en donde pues no pasó nada, no metió ni un gol, no dio ninguna asistencia y ya regresará con el Chelsea para concentrarse por lo que resta de temporada Antes de hablar de Raheem Sterling, estuvo non y Madoque con la selección sub-21 inglesa que parece que ese nivel le queda bastante corto en donde en ambos partidos jugó dos partidos de titular metió tres goles y dio dos asistencias Sabemos que el nivel sub-21 lo hace excelente y que merecería tener más oportunidades para poder hacer lo mismo ahora con su club, con el Chelsea a un nivel más alto, un nivel profesional a un nivel competitivo de verdad ya no al nivel sub-21 en donde varios jugadores pueden brillar a ese nivel Me gustaría que non y Madoque reciba oportunidades para los siguientes partidos y que realmente las pudiera aprovechar Tenemos también el caso de Modric que tras ganarle a Islandia con un gol que metió él al minuto 88-90 se encargó de mandar a su equipo a la fase de grupos de la Eurocopa Es una oportunidad muy muy grande para Ucrania para el propio Modric en donde esto puede sin duda aumentar su confianza Y ya vimos que non y Madoque con la selección sub-21 mete bastantes goles y es bastante participativo y que ese nivel pues le queda bastante bastante bajo Vimos un Modric que con su selección se encarga de hacer las cosas bien de mandar, de dar un paso hacia adelante de meter gol, de mandar a su selección a la Eurocopa ¿Y quién creen que vaya a ser titular el día sábado frente al Burnley? Frente al Burnley pues muy probablemente el que sea titular entre esos tres jugadores vaya a ser Rahima Sterling que no le está pasando nada bien que porque se queda con Mauricio Pochettino quizá se pueda ganar un poco más su confianza quizá por ser el jugador con más experiencia en la plantilla después de Thiago Silva pues quizá solo por eso Mauricio Pochettino le puede confiar más a él el trabajo a Rahima Sterling que a Mudric y a Noni Madoque La verdad sería bastante triste ver a Rahima Sterling que ni siquiera es convocado con su selección eso ya pasó que viene teniendo malos momentos que hay jugadores delante de él que están pasando mejores momentos que son más rápidos que pueden desequilibrar más que pueden causar más peligro que pueden meter más goles dar más asistencias queden rezagados porque Mauricio Pochettino está insistiendo en poner a Rahima Sterling que Rahima Sterling te pueda hacer un partido increíble sí pero para que me haga un partido increíble tuvo que haber hecho tres, cuatro partidos malos, mediocres muy por debajo de lo esperado pero bueno déjenme los comentarios ustedes qué opinan vieron los partidos de los jugadores del Chelsea están de acuerdo en que quizá este once pueda repetirse para el siguiente partido frente al Burnley que por cierto los invito el día viernes a que estén al pendiente de la previa de este partido en donde la verdad yo creo que estoy bastante por ahora estoy bastante preocupado por el tema de las lesiones no sé qué va a pasar con Christopher Nkunku no sé qué va a pasar con Leslie Hugo Chucu qué va a pasar con Romeo Lavia si va a seguir acarreando este tipo de lesiones para la siguiente temporada al igual que Weasley Fofana el propio Rich James pues ya sabemos que puede jugar dos, tres partidos de titular y después se vuelve a lesionar es un tema bastante preocupante el tema de las lesiones ahora el tema de nuestra plantilla después de que tanto Leslie Hugo Chucu Christopher Nkunku Romeo Lavia Weasley Fofana después de que estos jugadores pues ya no van a estar o se ve bastante improbable su regreso por lo menos de Nkunku y de Leslie Hugo Chucu pues entonces yo creo que con esta plantilla podemos cerrar de la mejor manera con lo que acabamos de ver me parece que sí deberíamos aprovechar que tenemos que estamos pasando un buen momento en donde Jan por lo menos no perdemos partidos seguimos muy abajo en la tabla de posiciones pero aún hay cierta esperanza o por lo menos eso es lo que a mí me da la sensación de que podemos cerrar la temporada de la mejor manera aunque el Chelsea de alguna forma logre llegar a la octava posición en la Premier League la temporada estaría muy muy por debajo de las expectativas que todos teníamos aunque terminemos en la octava séptima posición la temporada la seguiría clasificando como mala pero aún podemos tratar de ganar puntos de avanzar en la FA Cup y de cerrar este proyecto de este primer año de Mauricio Pochettino de una mejor manera así que déjenme en los comentarios cómo vieron ustedes a estos jugadores les gustó hubo algún jugador que les haya llamado más la atención o hubo un jugador que con su selección lo hayan visto y hayan dicho que quizá no está a la altura muchísimas gracias de verdad por ver este video comenten suscríbanse denle like síganme en Twitter y nos estamos viendo en los siguientes videos adiós